Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profi Gio Vergara, donde estamos ahora viendo en temas de geometría analítica, en el subtema rectas, vamos a ver la fórmula de la aplicación de la distancia. Veamos lo que nos dice este problema. Dice, aplique la fórmula de la distancia para demostrar que los puntos A7,1, B-4,-1 y C4,5 son vértices de un triángulo rectángulo, de un triángulo rectángulo. Bien, me tomé la libertad de tener ya los puntos marcados para que sean más visual, pero nosotros no sabemos realmente cuál es el ángulo recto, siempre y sencillamente ahorita vamos a conocer las distancias y la parte más larga va a ser para mí la hipotenusa y las partes más cortas van a ser los catetos. Para esto, vamos a visualizar el primer punto, el punto A, son 7 unidades en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una unidad hacia arriba en Y, ahí está marco en el plano cartesiano, está el punto A, el punto B es menos 4 en X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, bajo 1 en Y, aquí está el punto B, luego el punto C es 4 en X, 1, 2, 3, 4, y voy a subir 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, y esto me da este triángulo. Si nosotros vamos a aplicar la fórmula de la distancia para conocer la distancia, por ejemplo, de B a C, la distancia de B a C, vamos a aplicar la fórmula de la distancia diciendo que esto va a ser Y2, perdón, va a ser X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces voy a obtener aquí un valor, pero para esto voy a tener que definir quién va a ser mi punto X1 y quién va a ser mi punto X2. Recuerden que son elegibles como sea, si este va a ser X1, este va a ser Y1, si este va a ser X2, este va a ser Y2. Recordemos pues que si yo le pongo X1 no es válido que le ponga Y2 aguas, porque este es uno de los errores que se cometen muy frecuentemente. Si yo elijo que este sea una coordenada X1, una ordenada va a ser Y1 forzosamente. Si esta es la ordenada X2, esta va a ser la ordenada Y2. Bien, entonces vamos a sustituir los valores, aquí va a ser la raíz cuadrada de X2, que en este caso es 4, menos X1, que en este caso es menos 4. Entonces me quedaría, ojo con esto, sería 4 menos menos 4, ¿ok? Y se eleva al cuadrado. Y2 más Y2, que en este caso vale 5, menos menos 1 al cuadrado, ¿ok? Entonces esto me va a dar un valor numérico, es decir, que la distancia BC, esto va a ser igual a, menos por menos es más, 4 más 4 son 8 al cuadrado, más, menos por menos es más, 5 más 1 son 6 al cuadrado, y esto me va a dar igual a 64, 8 al cuadrado son 64, más 36, y si yo sumo 64 más 36, esto me va a dar un valor de raíz de 100, ok, raíz de 100. Quiere decir que la distancia de B a C equivale raíz de 100. Observo la figura, ahí está. Puedo sacar otra distancia, por ejemplo, de A a C, entonces si a este punto ya le llame X2, X2, Y2, a esto le pongo X1, Y1. Entonces la distancia de ahora de A a C es prácticamente la misma, es la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces, esta parte de X2 que viene siendo 4, es X2, 4, menos el valor de X1 que es positivo, ahora menos 7, al cuadrado, más Y2 que es 5, menos 1, 5 menos 1, y estamos elevando al cuadrado. 4 menos 7 es menos 3, pero recuerda que toda base negativa, al elevarla al cuadrado, siempre será positiva. Y este sería 5 menos 1 es 4, al cuadrado. Entonces me va a quedar que la distancia AC, esto es igual, menos 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16. ¿Ok? Y 16 más 9 es la raíz de 25. Esta distancia vale raíz de 25. ¿Ok? Por último, me falta la última distancia de A a B, entonces, observemos que aquí tenemos que adecuar, porque el punto A tiene coordenadas X1, Y1, y el otro punto B tiene X1, Y1, entonces, yo para que esto cambie, a este le puedo llamar X2, Y2, puesto que aquí ya tengo X1, Y1. Entonces, la distancia de A a B, esto va a ser igual, a la raíz cuadrada, de X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces, aplicando esta propiedad, sería que a X2, que vale menos 4, menos 4, le voy a restar X1, que vale 7, y lo voy a elevar al cuadrado. Y2, que vale menos 1, le voy a restar, más 1, sería 1 menos 1, ¿verdad? Sería Y2, perdón, es menos 1, menos, más 1 al cuadrado. Ok, menos 7, menos 4, serían menos 11, al cuadrado, más, menos 1, menos 1, serían menos 2 al cuadrado, y esto va a ser igual, que la distancia de A a B, es igual a la raíz cuadrada, de menos 11 al cuadrado, serían 121, más, toda cantidad negativa, al elevarse al cuadrado, se hace positiva, y menos 2 al cuadrado, serían más 4. Esto es igual, a la raíz de, 125, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual, a la raíz, de 125. Muy bien, yo encontré, las tres distancias, de este triángulo, que en este caso, se supone, que es un triángulo recto. ¿A cuál le voy a llamar, a hipotenusa? Pues a la parte de la raíz, mucho mayor, que en este caso, de raíz de 125. ¿Cómo voy a demostrar, cómo voy a aplicar, la fórmula, para demostrar? Bueno, entonces, recuerden que un triángulo rectángulo, se supone que este es el ángulo recto, que mide 90 grados, este es la hipotenusa, y los dos son catetos. Entonces, me dice el teorema de Pitágoras. Entonces, la demostración, tiene que ver, con un conocimiento anterior, del teorema de Pitágoras. Teorema, de, Pitágoras. Nos dice, que el cuadrado, de la hipotenusa, debe ser igual, a la suma, de los cuadrados, de los catetos. En este caso, dijimos, que la hipotenusa, era el segmento AB, que valía raíz de 25. O sea, el segmento AB al cuadrado, debe ser igual, al segmento BC al cuadrado, más el segmento AB al cuadrado, para demostrar eso. Bien, en este caso es, raíz de 125 al cuadrado, debe ser igual, a la raíz de BC, que en este caso me dio, raíz de 100 al cuadrado, más, raíz de 25, al cuadrado. Como ustedes saben, la potenciación, es una operación inversa, la radicación, de tal manera, que esta parte se anula, se anula, si yo les traigo raíz cuadrada, y lo estoy elevando al cuadrado, prácticamente, pues no, es como si no hubiera hecho nada. Entonces me quedaría, como esta operación son inversas, se cancelan, sería, 125, es igual, a 100, más 25. Entonces, esto es una verdad, 125 es igual, a 125, por lo tanto, demostramos, lo que se quería demostrar, demostramos, que, estos tres puntos, realmente, pertenecen, a un triángulo rectángulo. Bien, de mi parte, eso sería todo, yo te pido, que te suscribas al canal, espero que desarrolles, tus potencialidades, este, matemáticas, y que le des like, ok, hacia el éxito, hasta la próxima. Hasta la próxima.